Ay, ya Ay, un Magikar, güey ¡Hala, verga! Güey, ¿qué tenemos atrás? ¡Hala, güey! ¿Viste qué tenemos atrás, pendejo? ¡Tenemos un cocodrilo! ¡Hala, güey! ¿Qué es esto, güey? ¿Es una ranota? ¡Ah, no! ¡Es un tiburón, güey! ¡Ah, güey! ¡Me tiré! ¡Güey, regresate rápido! ¡Regresate, güey! ¡Regresate, regresate! Güey, lo tengo atrás mío, güey ¡Calme! Güey, es el de su gato, ¿verdad? ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡A la verga! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale a la verga! ¡Güey, lo tengo atrás, güey! ¡Estoy chingando la casa! ¡Pégale a la tiburón, güey! ¡Dale a la verga! ¡Que chingo a su madre la casa, güey! ¡Calme! ¡Te nabas del pecho, güey! ¡Hacia el chizo, no, güey! ¡Hacia el mar, espirada! ¡Me van a matar a mí, embarazo! ¡Hacia el chingo! ¡Güey! ¡Güey, ¿dónde ando, güey? ¡Puta madre! ¡Güey, no me puedo mover, güey! ¡Ya la cagaste, güey! ¡Ya la pusiste a la publicidad! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Rum, rum, rum! ¡Güey, trágalo el pinche cocodrano, güey! ¡A la chinga! ¡A la puta! ¡Güey, tengo el puto! ¡Esperame, espérame, espérame! ¡Es que quiero quitarme de encima, güey! ¡No, no te muevas, no te muevas, ahí te vas exacta, güey! ¡Ahí estás exacta, no te muevas, no te muevas! ¡Ahí me lo que muevas, te muevas! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Ya se fue, ya se fue, ya se fue! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sí, güey! ¡Se vino conmigo! ¡Pícale al triángulo! ¡Vete para abajo del barco! ¡Pícale al triángulo! ¡Vete abajo del barco!